Hola amigos estoy aquí con otro vídeo de Cars y el día de hoy vamos a regresar a la serie de variantes tailandesas espantosas y por desgracia el día de hoy tenemos a Darren Ledfoot, la versión de Cars 1 de Darren Ledfoot como ustedes saben Darren Ledfoot es uno de los corredores que repitió en Cars 3 esta es su versión de Cars 1, es la versión tailandesa de Cars 1 y la verdad es que Mattel después de estar haciendo trabajos bastante buenos con muchos corredores regresó a hacer un trabajo asqueroso con este corredor hicieron un buen trabajo con el artwork, se ve relativamente bien es el mismo artwork que prácticamente han estado usando siempre tenemos a Darren Ledfoot ahí en la parte de atrás y está pues todo gris ¿no? bonito el blister ¿eh? gris así, perfecto y con el Darren Ledfoot ahí solito en el horizonte hermoso ¿no? hermosísimo vean eso, Dios bendito ahorita veremos el carro de cerca el blister está bien, o sea dentro de lo que cabe ¿verdad? el blister está bien el artwork se me hace bueno el coche ahorita vamos a verlo de cerca esta es la versión china que había salido esta es la versión más antigua que tiene el relieve entre los ojos y los párpados obviamente está bonito este y pues esta que tengo aquí atrás es la versión de Cars 3 que bueno, tiene los ojos planos pero pues está bastante bien tiene una expresión bastante determinada por así decirlo el diseño de Cars 3 que la verdad está genial y este es un custom que hice de un Darren Ledfoot dañado que la verdad no quedó del todo bien pero pues yo lo hice los párpados no quedaron bien quise intentar que tuviera una expresión tipo preocupada pero no supongo que trataré de repararlo después y es que esta versión está casi al nivel del Claude Scrox de Tailandia el Legless también está casi al nivel de esa versión diría que no le llega pero está casi a ese nivel y es que cuando lo vi en tiendas dije no puede ser tengo que hacer un video de este coche así que bueno pues lo voy a abrir y les voy a mostrar de cerca como es que está este carro mira no más mira no más aquí tenemos al pobre Darren Ledfoot fuera del blister es mi idea o hay un hueco Dios bendito ¿alcanzan a ver eso? hay un hueco una separación entre los ojos y el cuerpo no puedo creerlo no estoy seguro de si eso es un error de fábrica o es una prepotencia de Mattel dejarlo así en fin no voy ni a mencionar los ojos ni siquiera voy a ni siquiera me molestaré ni siquiera voy a tomar tiempo de este video en hablar de los ojos ni siquiera voy a molestarme quiero que se den cuenta del color que tiene además de que las llantas se ven muy estando muy flocas tiene un color mucho más este tipo turquesa o sea este verde que tiene aquí es un verde mucho más turquesa que el que debería ser vamos a la parte de atrás que no está del todo mal lo único bueno que destaco es que las calcas no se ven borrosas bueno se ven pero muy poco normalmente o sea realmente están bien no están mal pero pues todo lo demás es nefasto honestamente desde los ojos o sea aquí podemos ver los patrocinadores se alcanzan a leer bastante bien así que eso es un punto bueno está mal pero no está mal como el league no está tan mal así como el league les tailandés así que ese es un punto a favor y ahora vamos a hacer la comparación con la versión que pues es buena Dios bendito miren esto vean esto incluso en esta parte si nos damos cuenta aquí se ve como una especie de sombra de color verde en la cámara casi no se alcanza a ver pero en vida real se ve mucho se ve como una sombra aquí de que es un color verde más fuerte mientras que acá pues está normal ¿no? como debería estar los ojos para mí es lo peor los ojos son lo peor definitivamente el bigote está relativamente bien los faros se ven relativamente bien los rines están bien lo único que no me gusta de las llantas es esto miren esto ¿ven cómo se mueve? o sea no debería moverse así en fin para mí esto es lo peor esto este color que tiene aquí tipo turquesa ¿de dónde salió? shiny wax no tiene esos colores en ningún momento ¿en qué momento? ¿en qué momento? y sobre todo esto miren aquí debía estar del verde de shiny wax o sea el verde normal y si nos damos cuenta aquí tiene el verde turquesa en esta parte igual que aquí tiene el verde turquesa acá y acá no algo que es muy muy extraño las ventanas de un color mucho más claro esa es otra cosa que a mí no me gusta en lo personal el color se ve mucho más claro entonces que veía ser más oscuro bueno en la película en realidad son así pero siento que estamos acostumbrados a verlos así ¿no? de este color así que no sé por qué Mattel decide cambiar eso la verdad después de 15 años vienen a corregirlo y la verdad en vez de corregirlo parece que es un error en fin igual este este color que tiene acá es un verde diferente al que debería tener o sea el verde en general el verde en general es diferente si se dan cuenta este es un verde más tipo como vitoline ¿saben? es un verde más parecido a vitoline y este es un verde más limón lo cual está muy mal muy muy mal muy mal Mattel muy mal aquí vemos también la parte de atrás que claramente se ve la división entre el logo de Shiny Wax y las partes verdes y aquí pues casi no se alcanza a ver ese es otro gran otro gran problema en fin la verdad es que esta variante terrible terrible vamos a comprar ahora con el leakless tailandés si hasta parecen hechos por la misma persona que de hecho así es nefasta nefasta esta variante pero insisto no está tan mal como este Cloth Scroft así que ese es un punto a favor le doy un punto por eso aquí tenemos más de cerca a este Darren Ledfoot de Tailandia y la verdad es que esta variante está muy mal o sea está muy mal hecho definitivamente lo peor para mí son los ojos Dios mío además de la división horrenda que se ve entre el cuerpo y los ojos tienen la sombra y la sombra además de que se ve se ve muy como no lo sé parece como si fuera literalmente delineador parece que Darren Ledfoot agarró y se puso delineador ¿por qué haría eso Darren Ledfoot? Darren Ledfoot no es mujer no tendría por qué hacerlo ¿o sí? pero bueno en fin los colores de Shiny Wax los colores que tiene no encajan con los colores de Shiny Wax los colores de Shiny Wax son muchísimo más opacos esos colores son mucho más vivos y no está bien no está bien los colores de Shiny Wax deberían ser más opacos tal y como en la versión china en fin lo único bueno que destaco es que las calcas se ven bastante bien así que al menos en eso Mattel Tailandia está mejorando pero ¿es que es en serio Mattel? o sea ¿de verdad esto es lo mejor que puedes hacer? me cuesta muchísimo creer que la misma empresa que en algún momento hizo carros como el Mod Chocado Oliver Lightload o Brian Park ahora se está dedicando a hacer este tipo de cosas esas variantes tan terribles hay gente que me dice que no les gusta como critico estas variantes pero déjenme decirles que si las critico es por algo y es porque están muy mal hechas o sea están muy mal hechas este Darren Ledford junto con muchos otros corredores de la Copa Pistón son de las peores variantes que he visto nunca en fin esperemos que esta situación mejore pero por el momento esta es otra variante nefasta de Mattel y bueno amigos con esto termino la verdad es que esta variante está muy mal diría que no está tan mal como la variante de Claude Scrox pero no se queda corta así que bueno amigos gracias por ver el video espero que les haya gustado y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima